El proceso que inició la Superintendencia de Industria y Comercio desde agosto es por la presunta violación a los derechos de algunos jugadores vetados para ser contratados en el balompié colombiano. En la resolución, la SIC abre investigación y formula pliego de cargos contra la FEDE Fútbol, la Di Mayor y 32 de los equipos profesionales, incluidos la Asociación Deportivo Cali y América de Cali S.A. en reorganización. En la investigación se formulan pliego de cargos contra el expresidente de la Di Mayor, Jorge Enrique Vélez, y su actual, Fernando Jaramillo, asimismo a varios dirigentes de equipos profesionales, entre ellos Oscar Ignacio Martán del Cortuloa. La investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio también reseña supuestas irregularidades en la contratación del fútbol femenino por reconocer únicamente lo mínimo en los salarios.